¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta, dime tú? Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo? ¿Qué te acomplejo? Mami, que tú eres una reina Mírate bien Y hasta el espejo se sorprende Cuando te ves Mami, que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural Tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava, maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, bebecita Que te dé flores, no golpes, porque eres la reina Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Mami, que hasta el espejo se sorprende Mami, que tú eres una reina Mírate bien Mami, que tú eres una reina Mírate bien ¿Quién te dijo? ¿Qué necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo? ¿Qué te acomplejo? Mami, que tú eres una reina Mírate bien Y hasta el espejo se sorprende Cuando te ves Mami, que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural Tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flore, no golpe, bebecita Mírate bien Mírate bien Mírate bien A ti se te reza de rodillas A ti se te reza de rodillas ¿Qué te dijo? Que necesitas maquillaje Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo? ¿Qué te acomplejo? Mami, que tú eres una reina Mírate bien Y hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Mami, que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural Tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, bebecita Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes Porque eres la reina Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Mami, que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Mami, que tú eres una reina ¿Quién te ha dicho que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle celtos a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo? ¿Qué te acomplejo? Mami es que tú eres una reina Mírate bien Y hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Mami es que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Te ves criminal, la sin natural Tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, bebecita Más que te dé flores, no golpes, porque eres la reina Mírate bien Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Mami es que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Ya, ya, ya Maluma, baby, baby Baby, baby ¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami es que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave es porque de belleza no sabes Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpes Mami es que tú eres una reina, mírate bien Mami es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabes Mami es que tú eres una reina, mírate bien Mami es que tú eres una reina, mírate bien ¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te deflore, no golpe, bebecita Porque eres la reina, mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres una reina, mírate bien ¿Quién te ha dicho que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpes, bebecita Porque eres la reina, mírate bien, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Mami, ya ahí ya Malu, mma, be, 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 be Editina, dime la election ¿Quién te dijo Que necesitas maquillaje Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo? ¿Qué te acomplejo? Mami, que tú eres una reina Mírate bien Y hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Mami, que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Te ves criminal, la sin natural Tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura Qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes Qué bebecita, qué clase Qué bebecita, qué clase que tú Cura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué corte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes Porque eres la reina Mírate bien Y hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Mami, es que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no sabe Mami, es que tú eres una reina 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 ¿Quién te ha dicho que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te deflore, no golpe, bebecita Que te deflore, no golpe, porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Gracias por ver el video. ¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje. ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud. ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eres una reina. Mírate bien. Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, es que tú eres una reina. Mírate bien. El que te dijo que era suave. Es porque de belleza no sabe. Te ves criminal, así natural. Tú eres otra vuelta. Tú eres otra cosa, date cuenta. Sin joyas brillas. A ti se te reza de rodillas. Más tú eres la octava maravilla. ¿Qué clase? ¿Qué dura? ¿Qué estilo? ¿Qué torque? ¿Qué nota? ¿Qué bella? ¿Qué fina? ¿Qué porte? Tú necesitas un tipo que te aporte. Que te dé flores, no golpes, bebecita. Porque eres la reina. Mírate bien. Mírate bien. Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, es que tú eres una reina. Mírate bien. Música 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 Baby, baby, ay, tina, dímelo, etcha ¿Quién te digo? ¿Qué necesitas maquillaje? Si está de... Más ponerle filtros a un paisaje, ¿qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, bebecita Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, porque eres la reina Mírate bien